si les gustan los bochos mamalones seguro les va a gustar este es un 1998 de aquí de la ciudad de león de nada más que chingones se le ven esos rines que son porche en 18 pulgadas con sus discos perforados en el detalle de los faros me dice el propietario que cada una de esas líneas se puede personalizar en diferente color se le ven padrísimos esos faros el sistema de cara audio trae de la marca masif ahí se ven los elementos de el sistema de suspensión los compresores y el tanque vamos al interior está precioso bueno aquí tienen sus parabrisas de safari estos parabrisas andan alrededor de cinco mil pesos vean su volante de porche y qué preciosos están sus asientos también de porche están preciosos sus asientos vean también aquí el trabajo que le hicieron en las tapas de las puertas para integrar unos twitters y medios que son de la marca masivo audio son para open show ahí su palanca mamba un kick panel ahí también para ese medio de la marca masivo y chequense toda la parte trasera de la ratonera la ocuparon para hacer una caja acústica enorme para montar esos dos subwoofers que son masivo audio de 15 pulgadas son el modelo hipo y están alimentados por este amplificador son magos de 3500 watts está súper chingón el trabajo que hicieron en este volkswagen vamos a la parte trasera para checar su motor y ahí se ven las poleas graduadas su filtro de escape scat vean también las calaveras de leds está precioso todo el trabajo de personalización les vuelvo a repetir si les gustan los 8 mamalones seguramente este les habrá encantado igual que a mí ese es el tipo de trabajos que hacen aquí en la ciudad de león la verdad creo que personalizaron muy bien este volkswagen me gustó mucho ustedes opinan déjenme en sus comentarios y ahora sí vamos a ver cómo suenan esos subwoofers ahí está el propietario ya escogiendo alguna melodía para ponerla algo que haga lucir sobre todo ese par de subwoofers de la marca masivo y 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 ¡Suscríbete al canal!